No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo, no es algo que vendrá O que siempre estarán en luz Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscura Siempre serás mi amigo No importa nada más ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Brillando en la oscura Brillando en la oscura